Oh, portador de tu gran monar, portador de tu museo, Señor, portador de ti, Jesús, portador de ti, mi Dios. Y yo podré decir al mundo cuán grande eres tú, Jesús, cuán grande es Dios, cantale cuán grande es Dios. Y todos le verán cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cándale cuán grande es Dios, todos le verán cuán grande es Dios. Ese es lo que nosotros confiamos, Señor, porque tú eres grande, Señor. Confiamos en que todas rodillas se doblarán y que de toda lengua va a confesar que Jesucristo, nuestro Dios, es el Creador, es el Rey, es el Todopoderoso. Él es nuestro Padre. El resplandor del Rey, vestido en majestad. El resplandor del Rey, vestido en majestad. El fortania se doblarán cuán grande es Dios. Resplandor del Rey se abrirá en majestad. Cántale cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. El resplandor del Rey, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad es Él. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cántale cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. Cántale cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande eres Dios. Mi Jesús, su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios. Y todos te verán, cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. Y todos te verán, cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. Mi corazón, cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios, cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios, y todos te verán, cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios. ¡Gracias!